Hola amigos, oye sin que llegamos a los 30 likes en el video de SSJ7 les traigo que tan poderoso es el SSJ6 antes de comenzar les invito a suscribirse a mi otro canal ya sin nada más que decir disfruten del video. Esta transformación Goku la consiguió gracias a Kaiosama en la saga de el ángel Z el cual tenía un poder inimaginable que ni el SSJ5 pudo hacerle frente así que Kaiosama le dice que para conseguirla debería absorber el poder de los supremos. Kaiosama es malvados así que con esta transformación es capaz de desintegrar al ángel Z su apariencia es el de un SSJ5 pero con un pelo larguísimo y tiene el pelaje negro además tiene cuernos y tiene la esfera de 4 estrellas en su frente. ¿Consigue un destello de luz que pulmoriza aquel que lo toca? Tu castigo es ir al mundo de la nada ya que no estás ni vivo ni muerto pero por suerte Goku escapa con su teletransportación mejorada gracias a Irina. Tu poder estaría en un rango de Akai sin 100% Goku en esta transformación derrota fácilmente a Black Goku, Shikor, Karat y puede igualar a un dios incluso en su máximo poder pero no piedra hacer nada contra un ángel. Bueno espero que les haya gustado sin que casi llegamos a los 700 ustedes pongan en los comentarios que videos debería hacer bueno me despido. ¡Suscríbete al canal!